Música Y dice así, rojo de caballero, preparados, y esto dice Uno, con el mundo agachadito, agachadito Dos, agachando a la panierta, y el de amarillo Y dice, rojo de caballero, corjo 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 de Si quieren, yo me lo he escuchado, dice Tonta Porque quieres, no me quiera, que te quiera Y ya no quiere ni besarte Tonta, tonta Corazones que podremos son lo que son Lo que me está pasando Tonta Esta situación ya no la aguanto Ya no la aguanto Eres tu mesa tan solo Por quererte tanto No son nerviosos Yo caminando No Es lo que me gusta, es lo que te gusta Es lo que te gusta, es lo que te gusta A mi me gustan las pomosas Y un poquito Salsa de tomate A mi me gustan las pomosas Y tomate Retinados Con ropa de marca Muy bien presentados Y con las manos de los equipos del ascensor Soñando Y les pregunto Jovencitos ¿A cuál pucho? ¡Ay, a mi pucha Melocho! ¡Ay, que señor! ¡Talí, vino a mi vida! ¡Ay, mamá mío! Mi trabajo de profesorista Me convertiré en una pasaría ¿Cómo se llama la madre? ¿Y cómo se llama el padre? ¿Y cómo le ponemos los niños a cumbia? ¡Ay, mamá mío! 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 Una familia muy pobre ¡Ay, Dios mío! Es una historia triste ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!